Es una crisis grave, por algo Codelco está pidiéndolo indirectamente que retomemos los capitales producto de la ley reservada al cobre, más de 800 millones de dólares, que en el fondo van a armamento, a fuerzas armadas, que hoy día no tienen ninguna utilidad práctica y que se necesitan para el país. Segundo, ha quedado claro que el Estado no ha comprometido su palabra real en capitalizar Codelco en la anterior ley, que fue el 2014, para que 4.000 millones de dólares el Estado pusiera a Codelco. Solo ha recibido 600 millones. Me parece inaceptable. Aquí tiene que haber una respuesta del Ejecutivo. El Ministro de Hacienda tiene el deber político de explicarle al país por qué no se inyectaron los recursos comprometidos en la ley de capitalización de Codelco del año 2014. Solo el año pasado recibieron 600 millones como única cuota. y nadie tiene ninguna información, y aquí se los pregunté a los Ejecutivos, tampoco saben por qué ni cuándo va a llegar la diferencia, que es bastante sustantiva y es la mayoría del dinero comprometido para capitalizar. Entonces, haríamos muy mal de volver a invocar capitalizaciones si ni siquiera se ha cumplido la anterior, que fue hace dos años. Y eso tiene que responderlo el Ejecutivo y el Ministro de Hacienda. Tercero, quiero valorar que de todas las divisiones, la división del Teniente es la más productiva y la de menor costo de todo el país. Este es un gran logro de la división del Teniente y de la comunidad de la sexta región que yo represento, y me parece sustantivo decirlo porque es parte de los números generales. Y por último, plantear que de una vez por todas, tenemos que ir a una derogación de esa ley reservada y tenemos que ir a una restricción, aunque duela, también de sueldos de los altos Ejecutivos. No es posible, como lo pregunté, que hoy día el Presidente Ejecutivo gane el doble de lo que gana la Presidenta de la República. A mí me parece que algo no está funcionando adecuadamente, sin quitarle el mérito a lo privado y a la competitividad que hay para tener los mejores hombres en Codelco. Pero si estamos en las vacas flacas, ajustémonos todo el cinturón. Gracias.